Y aquí está. Le dicen El Oscuro. Un apodo que en el barrio... De chiquito no lo querés tener, pero de grande sí. Gerardo, El Oscuro, Dos Santos. Y encima con Capucha Negra. Podiendo de la plata. No tiren nada, por favor. Ahí lo vemos a Gerardo, Dos Santos. 20 años, metro 62, 63 kilos. 32 victorias en 36 combates. Entró con una música tranquila. Ahí está El Oscuro que va a enfrentar... A Edgardo Cuenca, le dicen El Tortu. Y ya está listo para venirse para el cuadrilátero. Está la orden, está la música. Estamos en el Pedro Chávez de Flores. Ahí está, uno de los representados por Pocho la Pantera. La música elegida nos fue el Hijo de Cuca. Y sí, un rock para activarse emocionalmente de cara a la pelea que se viene. Está en el cuadrilátero, Edgardo, El Tortu Cuenca. Tercera pelea, estamos en la pantalla de Fox Sports en vivo. Y aquí está El Tortu, 26 años, un metro 64 en la categoría de los 63 kilos. 18 triunfos en 20 peleas y es muy bueno el récord de Cuenca. Veremos cómo le va ahora frente a Gerardo Dos Santos. Cuando el señor Randolini va a presentar el tercer combate esperando la pelea de Christian Bosch. Bien, señoras y señores. El próximo combate donde está en juego el título argentino. A cinco rounds, este es el escenario y estos los protagonistas. En el rincón rojo, de Ila Plata, Gerardo, El Oscuro, Dos Santos. Y en el rincón azul, de Paua, Edgardo, El Tortu Cuenca. Un aplauso de la gente de Paua. El segundo combate, señor Walter Bellioro. Combaten a cinco rounds y está en juego el título argentino. King Boxing. Walter Bellioro es el árbitro. Tercera pelea, título argentino en juego. Muy parecido... El Tortu le ve un aire, ¿no? A Martín Vitali, el ex lateral derecho de Independiente y de Racing. De ferro también. De costado. De perfil, sí. De arriba. ¿Estamos? Saludos. Pelotín Vitali. Le mandamos un saludo. Hoy estamos transmitiendo por el canal más visto de Latinoamérica. No es poca cosa. Esperen que se vaya la rubia. Hoy con la Liga de Campeones, vibró la antena de Fox Sports. Ahí en la sede central de San Telmo. Y no queremos ser menos con el King Boxing. Se viene la tercera pelea. Adentro. Título argentino en juego. El Tortu Cuenca, pantalón blanco. Gerardo Dos Santos con la Bermuda Negra. Salen rápidamente a intercambiar. Son buenas las combinaciones de Dos Santos. Está la defensiva Cuenca, que sale rápidamente con la izquierda cruzada. Se están golpeando mucho en estos primeros segundos de combate. Buena low kick de Cuenca. Intienta con la frontal Dos Santos. Muy cerradita la guardia de Cuenca. Cuidado con ese giro. Ahí está el Tortu, que no es nada lento. No sé por qué le dirán Tortuga. Yo tengo una amiga que le decían Tortuga. No le digo acá porque después se lo contó en el corte. Buena low kick de Cuenca. Y Dos Santos trabajando en corta distancia. Buena patada de cuerpo. Es bueno el trabajo de Cuenca en estos momentos. Patada con onomatopeya fue. Varía mucho más sus golpes Cuenca en estos momentos que Dos Santos. Ahí trabajaba al cuerpo y a la cabeza con la mano izquierda. Fíjate cómo el Tortu, el hombre de guantes negros, aguanta los ataques de su rival. Espera con la guardia muy cerrada y después, luego de cansarse, sale a buscarlo. Cansarse al rival, ¿no? Algo así como hizo Federico Roma. Ajá. Ahí lo vemos a Dos Santos combinando, pero linda guardia. Nunca llegando a impactar de lleno, todo choca contra los brazos. Cuando digo linda, efectiva además. Vistosa para la foto y efectiva. Hay algunos que juegan vistosos, atacan vistosos, pero después no ganan nada. Es el final de Milano Cándido del primer asalto. Yo vi empate. ¿Qué le voy a decir? Siendo el primer asalto tengo que dar empate. Después veremos cómo transcurre la pelea. A cinco asaltos, título argentino en juego. En una tarde difícil para los equipos grandes del fútbol argentino. Guillermo Brown empató 2 a 2 a River Plate en la Argentina. Central es único puntero en la B Nacional. Perdió San Lorenzo. Hace instantes, 1 a 0 frente a Unión en Santa Fe. Complicado el equipo de Caruso Lombardi. Pese a ello, no queda en zona de descenso directo porque están Olimpo y San Martín y San Juan, que perdió frente al Bois. Estamos aquí en Flores. Muy cerquita de Floresta. Hay un chiste muy malo que dice la diferencia entre Flores y Floresta. ¿Cuál es? Bueno, él la conoce ahora, me dijo. Sí, sí, pero aquí sabe cuál es. Una cuadra. Cruzamos del otro lado. Es Floresta. Y del otro lado es Flores. En la institución cultural y deportiva, Pedro Echagüe. Me encanta que los clubes de barrio tengan vigencia, generen recursos y tengan espectáculos de este nivel. Y se viene la segunda vuelta. Cuenca, pantalón blanco. Dos santos con la Bermuda Negra. Título argentino de la WKC en juego. Bueno, el giro de Dos Santos. Cuenca nuevamente a la defensiva, pero ya lo hemos visto, es muy explosivo para salir en contra. Cuenca. Recambios en estos momentos. Cuenca lo busca. Dos santos no deja de moverse. Cuidado con esa derecha. Boleada. De locura y sale de contra Cuenca. Es muy explosivo Cuenca. Lo tocó. Está sentido. El oscuro. Es una estrategia muy buena la de Cuenca. Se queda, recibe un par de golpes. Cierra bien la guardia y sale con todo. Combina low kicks. Combina golpes. Ahí el high. Viendo lo de espalda, parecía que se desplomaba Dos Santos. Copa. Entra en la guardia. Tendría que probar un poco con golpes de trayectoria ascendente Dos Santos. O abajo. Es bueno el low kick de Cuenca. Ocho. Y ya le estaban doliendo. Muy buenas las patadas del Tortú. Cuatro. Cinco. A ver si puede continuar. Low kick para mí no sigue. Siete. Y si puede continuar así. A ver, a ver. Ocho. Vamos. Ya sabemos lo que va a buscar Cuenca. Ah, no. Lo toca y se cae. Y va rápidamente. Combinando el Tortú Cuenca. Le quedan 10 segundos. Le queda muy poco tiempo. Trabaja con las low kicks. Cuidado con ese giro de Dos Santos. Otra más. Nuevamente al Cuenta. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Qué edad te le dicen. Ahí tocó el timbre. Lo salvó la campana. Lo salvó la campana. Lo salvó la campana. Lo salvó la campana. Le quiero preguntar al presidente de la WKC. Antes escuchamos el rincón. A ver. No, 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 no. Sigue. Estamos con descanso. Sale. Bueno, ahora hay que esperar la campana. Ojo con la invasión del ring. Hay que esperar la campana. Ya hemos visto grandes combates que terminan. Ahora cuando suena, si no sale. Ahí está. Bueno, acá interrumpió la cuenta por la campana o porque entendió que se había repuesto el oponente. ¿Cómo es? Estamos con el presidente de la WKC. Bueno, está el conteo de noche. Había sonado la campana. Pero no termina la cuenta con la campana. O sea, sigue contando. Ahora que toquen la campana seguramente va a dar declarada la pelea como terminada. A ver, a ver. Tiran la toalla. Tiran la toalla. Listo, sí. Tiran la toalla. La palabra de la gente de Zeki, que es gran entrenador, es gente más de full contact. Si te puedes ver, lo mató con los low kicks y los low kicks lo terminaron. Los dos pasados peleadores que hemos visto son gente más especializada en full contact que el pateo de la cintura para arriba. Pero han hecho un gran trabajo y, bueno, de verdad que pelea sensacional es lo que nos espera. La palabra de Oscar Fischer. Le mandamos un saludo grande a la gente de Jujuy que nos están viendo a través de la pantalla de Fox Sports siguiendo aquí el claro triunfo de ese señor que estamos viendo. A puro low kick. Comentaba recién el hombre de México que la academia de los Curo Dos Santos es especialista en full contact. Donde no valen el low kick, es decir, las patadas por debajo del cinturón. Lo cual produjo una clara diferencia reglamentaria, por cierto, para el hombre que se llevó la pelea. Pero, Cándido, la clave estuvo en low kick. Es como un árbol. A chazo, a chazo el árbol termina cayendo con los low kicks. Pasa algo similar. Si uno pega demasiado, su rival es casi seguro que en algún momento caiga. Y así fue. Y es lo que sucedió. Se cayó una vez y la segunda no lo salvó ni la campana porque no estaba permitido. Nada de estuvo, no era nada lento. Era bastante rápido. Y se viene el fallo oficial en la voz de Randolini. Señoras, señores, el fallo de la pelea. Ganador por abandono en el tercer round. Y nuevo campeón argentino, el hombre de Paua, Edgardo, el Tortu, Cuenca. ¡Aplausos! Aplausos de Torri. Que una vez se peleó en vivo. ¿Se acuerda? En crónica. Merecida victoria de Cuenca. Lo están saludando al retador. Y aquí está Lilla. Quiere revancha contra Cali. Lo tenía lo vi en televisión hablando. Si está por ahí le vamos a preguntar si va a haber revancha con Cali. ¿Otra más? La batalla definitiva, la super revancha. Se quejó del reloj, de la campana que duró un round como 5 minutos. Y quiere otra pelea. Lo cierto es que aquí el nuevo campeón argentino es el Tortu Cuenca. Pero esto, el rating sube y hay más peleas. Que se venga otro combate.